Yo soy María Teresa Villarreal de Monsález, directora de esta empresa Villarreal Eventos y chef ejecutivo. La satisfacción que tengo es cómo me ha respondido toda la gente. No solo mi persona, sino cualquier persona que viene a nosotros. Que nos hagan con mucha confianza, que nos piden las cosas con mucha confianza. Entonces es muy satisfactorio sentir que las personas confían en nosotros o sus eventos. El amor. Si tratas a todas las personas con cariño, te responden en la misma forma. Si tratas a tu persona con cariño, te responden así. Y si todos los elementos que usamos dentro de nuestra cocina los tratas con cariño, eso lo transmites a la gente que le va a demostrar.